Bueno, Mar, primero consultate las sensaciones que te deja este empate y por qué crees que otra vez Independiente le pasaba antes de tu llegada y hoy volvió a suceder no genera la situación de hoy Sí, correcto Sí, quizás creo que Independiente se paró bien atrás, nos esperó mucho Creo que hicimos algo de lo poco que trabajamos en el segundo tiempo tratar de tener el manejo de la pelota, de llegar por los costados y no tuvimos cambio de ritmo ni encontramos espacios como para poder definir el partido Las opciones que tuvimos fueron muy sucias Siempre se ensució la pelota, no tuvimos la posibilidad de concretar ninguna y el equipo por momento se para mal y se expone a quedar abierto Yo creo que todo esto es trabajo, tratar de que los chicos se tranquilicen pareciera que para ganar hay que meterse adentro del arco del rival y se hace complicado de local, ¿no? Así que bueno, es trabajo y paciencia Omar, en menos de una semana de trabajo cambiaste a Velázquez le tocaste un solo puesto en la defensa y probaste con Fernández ¿De acuerdo a lo que viste, crees que vas a tener que revisar varias variantes de nombres, de esquemas, pensando en lo que viene? No, de acuerdo a lo que vi, lo que estoy convencido es que quiero trabajar Quiero trabajar con estos chicos, tratar de que vuelvan a tener tranquilidad Sé que no es fácil, está claro, y seguramente este partido nos da muchos detalles para poder hacer hincapié en muchas cosas que hay que mejorar Omar, acá estamos vivos por el porcentaje ¿Cómo está? Pese al resultado, ¿ha rescatado algún aspecto positivo? ¿Y si ha visto algún aspecto de lo que has trabajado en estos tres días? Sí, 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 como le decía, llegar hasta tres cuartos de cancha viene Tres cuartos de cancha para adelante, nunca tuvimos la precisión ni la velocidad para poder inquietar a los muchachos de Mendoza Omar, en la semana hablábamos de la presión que tiene este plantel por ganar un partido en la B Nacional Hoy después de haber jugado 90 minutos, haber dirigido ¿Te vas con la sensación que más allá de lo táctico acá hay cuestiones de la cabeza que hay que mejorar y trabajar fundamentalmente? Sí, sí, esto ya lo sabíamos antes de entrar Y bueno, hoy se pone de manifiesto, ¿no? Hoy también se ve ese apuro Por momentos, ya te digo, queremos resolver jugadas cuando el equipo no elabora bien Me gustaron muchas cosas en cuanto a la forma como le decía tu colega, hasta tres cuartos de cancha De ahí hasta el arco nos costó muchísimo No terminamos por arriba, no terminamos por abajo Entonces, yo creo que el apuro se va notando en la medida que va pasando el tiempo y el equipo no genera situaciones Se nota cada vez más Y lo que rescato es que tuvimos la tranquilidad para no perder la pelota en lugares donde hoy una contra o en estos partidos que ha jugado una contra te hace perder el partido Entonces, yo veo el apuro en la gente, en todo el mundo porque a veces es necesario tener mucho la pelota para no quedar expuesto, ¿no? Pero si no tenés el cambio de ritmo en el lugar apropiado no vamos a lastimar Omar, ¿entendés la reacción de la gente? El indicio se fue pidiendo que haya unión, que haya aliento y hoy quizás, en los momentos más difíciles, el hincha se enojó con el equipo ¿Vos lo entendés? Sí, sí, obviamente, han pasado muchas cosas, uno tiene que entender esto Entiendo a los jugadores también que quieren salir de esta situación y el apuro no es un buen consejero Tratamos de dar tranquilidad, pero como siempre les digo hay que dar funcionamiento y todos estos pequeños detalles tienen que ver con todo El hincha quiere ganar Nosotros sabíamos que teníamos que ganar Tratamos de implementar una forma y esperemos que estos chicos agarren confianza Porque sin confianza, por más que trabajemos tácticamente, físicamente o lo que sea si el día del partido no hacemos las cosas o no las hacemos como tenemos que hacerlas va a ser muy difícil Pero yo tengo fe Omar, ¿en el balance son más las cosas positivas que te llevas a la hora del análisis que las negativas? Sí, 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 en realidad sí Lamento la lesión de Velázquez Ahí estamos medio cortos, atrás Hoy lo que más quiero es que los chicos terminen el partido y que puedan estar bien para entrenar, para trabajar y tratar de mejorar esto que entre todos los vamos a sacar adelante Omar, preguntarte acá Preguntarte cómo lo viste hoy al rol que Montenegro Quizás fue la primera vez después de varios partidos que la gente tal vez lo despidió con su ruido Lo vi bien, por lo que le pedí lo vi bien Es un jugador que va a ir mejorando partido a partido Está claro Es complicado cuando el rival te da la pelota y te espera atrás Hay que tener mucha precisión, velocidad y tranquilidad para poder entrar No es fácil Y él hizo lo que yo le pedí Está claro, así que va a mejorar Yo creo que va a mejorar Y bueno, si nos pueden ayudar a hacerlos sentir cómodos a estos jugadores, eso va a ser muy importante Yo entiendo la gente, como le decía Pero puteándolo no van a mejorar Esto es simple Una nueva pregunta Sí, Omar, estamos acá en Vigo para el Fútbol del Rojo Vigo ¿Qué opinión tenés de Matías Pizano que entró y intentó dar un aire fresco al ataque independiente cuando no podía acercarse al alcoo rival? Nos da la posibilidad de llenar la pelota De lo que vi en cancha hoy fue el que más claridad tuvo en algunos momentos Pero se tiene que acostumbrar a esta divisional porque si juega de espalda no lo van a dejar jugar No va a poder girar Y probablemente cada pelota que agarre en vez de elaborar a favor nuestro va a ser un contragolpe en el cual podemos perder partidos Se tiene que adaptar a lo que es esto Es duro Es un chico que tiene muchas condiciones Muchas condiciones Y ojalá pueda crecer y pueda ser titular y quedarse en el equipo y pueda rendir Eso es lo importante Esta es una divisional muy complicada que creo que todavía hay que adaptarse a lo que es esto Quizás todavía muchos no tenemos idea de lo que significa Nacional V Omar, Gustavo Faría para el 92.3 Acá ¿Será el momento de que sabe con el correo de los partidos con el correo de los partidos será el momento que Pizano y Montenegro sean, digamos, función de ataque Es muy probable Pero hay que tener muy en cuenta muchas, muchas cosas Sobre todo la pelota parada Esto fuimos claros Hay un equipo bajo Hoy lo quisimos equilibrar con Velázquez Se lesionó Y tenemos muchos jugadores que no tienen mucha altura Y esta es una divisional en la cual te hace perder muchos partidos ¿Está claro? Tratamos de tener la pelota siempre Aunque la gente le fastidie Pero teniendo la pelota Seguramente no voy a tener tiros libres en contra porque soy el que manejo Me contará entrar Pero la pelota la pierdo allá ¿Sí? Entonces Ojalá Ojalá los dos Yo creo que Probablemente lo pueda ayudar al chico Al Robolfi o al que le toque jugar como para elaborar el juego que nos falta de tres cuartos de cancha paralela Muchas gracias